Conectate con nosotros, eco arroba ecomedios punto com. Punto de referencia es un programa del tablero producciones 4362 59 54. Punto de referencia, un programa en el que no abunda la sobreinformación. Punto de referencia, punto de referencia, punto de referencia, un espacio para la reflexión a partir de las noticias del ámbito político y económico. Como cada martes, de 22 a 23, en Ecomedios hacemos punto de referencia. Después de Laura Sberlec, después de A Cambio de Qué, llegamos nosotros tratando de acompañarlos para poder hablar de economía, de política, de espectáculo, de cine. Tratar de cada tanto escuchar algo de música, poder analizar la agenda, lo cotidiano y tratar de pensar lo que va a venir. Pero por sobre todas las cosas, lo que cada uno va a encontrar acá es hilar a través de puntos de referencia. En general uno va a encontrar gente que suele visitarnos, suele pasar por casa y con ellos vamos hilando. Vamos tomando los puntos de referencia y construimos la historia, esta historia cercana, este relato del hoy que mañana, mañana sí va a ser historia. Hoy es simplemente poder darle una forma al acontecimiento, a poder entenderlo con una posición lo más clara posible, con honestidad para poder transmitirle lo que pensamos, lo que creemos y ahí va nuestra pregunta y ahí va quiénes nos acompañan, quiénes nos visitan, quiénes forman parte de este punto de referencia que todos los martes de 22 a 23 hacemos en Ecomedios. 22, 3 minutos. En operación técnica, el señor Subirana Gerardo, buenas noches señor. Valeria Bottarelli en la producción general y acá conmigo Juan Cabral. ¿Cómo andás Juan? Bien, muy bien. Farach, en este momento hacen 14 grados 7, tenemos supuestamente según el Servicio Meteorológico Nacional, en lo que resta de la noche, en la hora, dos horas que restan de la noche, tendremos lluvias aisladas, para la mañana miércoles lo mismo por la madrugada, mínima de 14, máxima de 16, el jueves tendremos una mínima de 12 grados, una máxima de 18, cielo algo nublado por la tarde, y el viernes mínimas de 12 y máxima de 19, cielo despejado por la madrugada de la mañana y en la tarde y noche ligeramente nublado. La agenda política hoy por hoy, inclusive por encima de lo que es la economía, que es algo que uno no puede terminar de sacarse de la mente, domina el escenario. Mucho más porque hay cuestiones de neta coyuntura, como en todo caso fue hoy el inicio del juicio en el que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner escuchó las acusaciones en su contra como presunta jefa de una asociación ilícita en el manejo de la obra pública, en este caso puntualmente en la provincia de Santa Cruz. Sentada en la última fila de la sala de audiencias, Cristina participó del primer juicio oral y público en el que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 2, acá en Comodoro Pi. Esta es una semana netamente política, porque además quien disparó el contenido político de la semana fue en el cierre de la semana pasada, el sábado para ser más preciso, Cristina Fernández de Kirchner a través de un material audiovisual en las redes sociales, puntualmente en Facebook y en YouTube, en el que transmitió su decisión de que el candidato a presidente por el justicialismo, por la alianza que postula su fuerza, va a ser Fernández. ¿Por qué? Otro Fernández. Y ahí empieza todo el debate, y ahí empieza toda la discusión, y esto disparó todo el contenido político porque también obligó a Roberto Lavaña a decir que finalmente ya no hay duda, él va a ser el candidato, pero también salieron a trabajar, a actuar la gente de la alternativa federal, el peronismo federal. Sergio Massa desde el planteo que va de ser candidato a la necesidad de escuchar al kirchnerismo, y por el otro lado hoy a Schiaretti reuniéndose con el presidente Mauricio Macri en Casa de Gobierno para luego ahora participar de una cena junto con Pichetto, con Massa y con Urtubey, y mañana de una mesa ampliada en la que también va a estar Roberto Lavaña, el gobernador de Santa Felicia y Margarita Stolbizer para ver cómo viene la cosa, porque al fin y al cabo el planteo final, lo que parece ser un planteo final de cara a lo que pueda pensar Roberto Lavaña es que en el peronismo federal lo que le van a decir es que tiene que presentarse a las primarias, cosa que no quiere hacer Lavaña. Y a partir de ahí también habrá que ver qué es lo que hace o cómo juega Sergio Massa, que está tentado por el kirchnerismo, pero también por su decisión de volver a acumular, a volver a ser un actor político, porque al fin y al cabo es uno de los candidatos que algo de voto todavía le quedan. Bueno, esto es, en el medio la economía, el dólar, el riesgo país, las decisiones, es explicar por qué lo que para algunos presagiaban una severa tormenta a partir del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner no fue tal, pero además también se explica de dos formas, porque por un lado dicen, bueno, este fue un anuncio amigable, la decisión de postular al ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner como candidato a presidente cambia las reglas del juego, y por otro lado dicen, pero lo importante también es que al aparecer Schiaretti y decir que la alternativa federal, eso vuelve a traer al juego a Mauricio Macri. Bueno, todo esto es lo que uno puede explicar, pero lo concreto es que la decisión de Cristina Fernández de Kirchner, la decisión de Cristina Fernández de Kirchner movió todo el avispero político y hoy vamos a intentar interpretarlo. 22, 8 minutos. ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras del Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Y tírate más en www.bancociudad.com.ar Banco Ciudad, te quiere ver crecer. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar, sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. 22.10 minutos. Telecom llega a Presidente Roca con la red 4G de personal. El servicio de Internet Móvil fue inaugurado mediante una comunicación por videollamada entre el presidente Mauricio Macri de Buenos Aires y Marcelo Roca. Marcelo Bocco, presidente comunal de Presidente Roca en Santa Fe. Conectado a través de un enlace satelital con mejor adaptación para el entorno local. El sitio móvil 4G instalado en Presidente Roca permitirá que los habitantes de esta localidad ingresen al mundo digital mediante la conexión a Internet Móvil. Presidente Roca se suma a la red 4G de personal que mediante distintas tecnologías hoy llega a más de 1.540 localidades y 12.5 millones de clientes en todo el país para que los argentinos dispongan de la mejor red de conectividad. 22.11 minutos. Hablábamos de cómo terminó la semana pasada y qué desencadenó en esta nueva semana el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso estamos en contacto con Ricardo Rubier, analista político. Rubier, buenas noches. Farad, que ahora lo saluda. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros, Rubier. Me conté. Bueno, ¿cuál es la lectura inicial que tiene usted con respecto al anuncio de Cristina Fernández, de la candidatura, de la decisión de estar como vicepresidenta? Y además, ¿qué es lo que usted puede leer con respecto a cómo esto impacta en las demás fuerzas políticas? Bueno, mire, mi lectura, digamos, en primer lugar, una descripción general de lo que uno el mismo sábado, en la sorpresa, podía observar. Se trataba de una jugada propia del ajedrez, digamos, una jugada que tenía por fin en un sentido más estratégico, en este caso, desde el punto de vista electoral, y creo que más allá que electoral, lo que es asegurar fuerzas propias y tratar de encauzar la política sobre la base de lo que es una ley de la política, una ley fundamental de la política, que es la sobrevida, ¿no? La política, los políticos, sobre todo, tratan de sobrevivir, de permanecer el mayor tiempo posible, digamos. Ahora, en esa decisión, la primera reacción, que después la estoy confirmando con las horas, que se trató de una elección, ¿no? Porque siempre una elección supone alguna otra cosa que uno no elige. Uno elige algo porque no elige otra cosa. Creo que la elección tiene que ver fundamentalmente con elegir un camino de moderación, de racionalidad política, y alejarse de la imagen del quindelismo duro, digamos, y tratar de, en las circunstancias actuales de la política, sobre todo las circunstancias que hacen al peronismo, y la necesidad de ganar las elecciones, y ganar las elecciones supone ampliar la base de consenso del pan-peronismo. Entonces, que se eligió una figura justamente con capacidad de maniobra, con capacidad de negociación, de racionalidad, de diálogo, pluralista, ¿no? Inclusive una persona que había estado en la función, importante función, durante el gobierno de Néstor Kirchner, inclusive una parte del gobierno de Cristina, el primer gobierno. Bueno, luego había salido, se había vuelto crítico, y después, bueno, se había vuelto a reconstruir la relación de amistad con la expresidenta, y bueno, digamos, entre sus características, poder sostener un diálogo con fuerzas políticas, inclusive lejanas del peronismo, sin que el interlocutor pueda tener algún prejuicio, o tenga algún juicio, o tenga alguna inhibición, dada por una figura tan fuerte como la de Cristina Fernández de Kirchner. Era también una manera de romper el techo electoral, o intentar romper el techo electoral, y bueno, estas creo que son las razones, o principales razones de esta elección, digamos, con un fin político-electoral. Y además viene, en el caso de ganar las elecciones, viene un periodo de estado de emergencia que está en Argentina, que va a obligar también a sentarse a negociar, no solamente con fuerzas políticas, sino con fuerzas sociales, con sectores de poder, inclusive con el FMI, o sea, se necesita una actitud de negociación desde el primer día de gobierno. Desde su expertos político, Rubier, usted definió la jugada de Cristina Fernández de Kirchner como una jugada de ajedrez, digo, en fútbol, en los deportes, en lo que sea, juega uno, pero también juega el contrario, juega el rival, digo, en este caso, en cara a las próximas elecciones, y si ponemos en situación de tercios a las partes en disputa, sin desmerecer a la izquierda, digo, también tenemos todavía sin una definición lo que es el peronismo federal, pero también está el oficialismo, está la fuerza que le diera Mauricio Macri. Usted, dentro de la lectura que hace, y dentro de este juego de ajedrez, porque en todo caso a semejante movida, del otro lado también tiene que haber una movida importante, ¿qué es lo que puede hacer o qué puede tener en mente desde el gobierno, o ya no pueden cambiar, por lo menos en lo que respecta a la candidatura, el Macri presidente? ¿Por dónde puede venir el factor sorpresa si lo hay a su criterio, Rubier? Bueno, ya hoy, en el día de hoy o ayer, ya tuvimos una movida, una respuesta del sector en primer lugar más afectado por la jugada, que es el peronismo federal, ¿no? Sí, con el Chiaretti. Hubo alternativa federal o alternativa peronista, se llame, ya hubo una respuesta del propio Chiaretti cuando dijo claramente, nosotros vamos a tener nuestra propia fórmula y nuestra propia propuesta. Es indudable que esto fue una respuesta a la jugada del sábado de Cristina Fernández Kirchner, en la cual se confirma lo que decíamos, de que la jugada tendía a ser envolvente en términos de usar una figura que pudiera envolver a sectores peronistas no gineristas. El Chiaretti ya contestó afirmando su propia, la propia identidad del sector, y esta semana se van a reunir, en el cual yo creo que la figura más dudosa, no está claro que lo que va a ser, es Sergio Massa. Es indudable que si Sergio Massa se decide a entrar vía Alberto Fernández en esta propuesta electoral, es indudable que eso daría más tranquilidad al sector de unidad ciudadana, teniendo en cuenta que Massa, estamos hablando de un dirigente político, que tiene sus votos, que tiene sus caudas de votos. Por otro lado, usted hablaba del oficialismo, yo creo que el oficialismo todavía me da la impresión, todavía no ha dado respuesta a la jugada, todavía seguramente se va a tomar su tiempo, además, pocos días más se reúne la convención radical, yo creo que el radicalismo seguramente va a ser una convención muy ruidosa, muy polémica, con muchas críticas al gobierno, pero mi impresión es que el radicalismo mayoritariamente se va a quedar dentro de Cambiemos, y bueno, habrá que ver cómo, qué jugada hace el oficialismo, pero una de las jugadas que asoma como posible, es que a partir del sábado el gobierno, que ya venía trabajando en eso, piense más profundamente en la figura del candidato a vicepresidente detrás de la candidatura del presidente Macri. Creo que ahí se van a buscar ya una figura con cierta relevancia, entiendo yo, destinado a fortalecer la situación electoral del oficialismo, que en este momento no le sobra un voto. Esa figura, en todo caso, desde el radicalismo, lo que va a buscar es que sea un dirigente del UCR. Sí, sí, pero lo que yo digo, me parece, me puedo equivocar, pero me parece que van a buscar una figura que tenga que ver con el radicalismo, pero que además sea una figura que tenga presencia en la sociedad. Algo superador, hipotéticamente. Van a buscar, trataría, me parece lo más razonable, que busquen una figura de cierta trascendencia social. Y en ese plano, lo que circula con respecto, ¿qué lectura hace usted con respecto a cómo juega Lustó? Porque Lustó, uno termina de ver si va a jugar en la ciudad de Buenos Aires, si va a jugar a nivel nacional. Este trabajo de comodín que o él busca, o por lo menos la conducción del radicalismo, según otros, busca también imponerle al ex embajador, ex funcionario de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, digo, ¿ese juego tiene una lógica? ¿Lustó es obediente a lo que pueda llegar a pasar, o lo que pueda llegar a decir Macri, o el radicalismo, o él está viendo? ¿Qué lectura hace usted con respecto al juego de Lustó? Bueno, el tema de la obediencia... Lustó es la palabra, usted lo dijo, la palabra clave, por lo menos la que yo estaba pensando, o que uno puede pensar como una figura distinta, para competir como candidato a vicepresidente. Ahora, yo no sé, si usted pregunta obediente, bueno, ese es un problema y es un punto de tensión. Es un punto de tensión tener un candidato a vicepresidente con la historia argentina que tienen los presidentes con los vicepresidentes. Y por algo el PRO también, por lo menos desde la experiencia de este primer mandato, quedó claro por qué fue Gabriela Piquetti la candidata, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 por eso le digo. Pero me parece que, como dije antes, ¿no? A Cambiemos no le sobra un voto. Y la situación es una situación de cierta emergencia en términos de campaña electoral y candidatura, ¿no? Emergencia, quiero decir, que las encuestas no le son favorables, las que ellos contratan, o las que no contratan, o las propias, o las ajenas, no son favorables, y realmente, por eso dije antes, no sobra un voto, entonces tienen que hacer elecciones muy cuidadosas. Sobre la base de un plan A, yo personalmente nunca he pensado que tiene viabilidad un plan B. Por el momento no lo veo. Veo que el plan A va a seguir y va a continuar su camino. Bueno, es como jugarse el todo por el todo, o jugar al todo o nada, porque, digamos, la verdad es que las expectativas que hay de la población, cuando uno le pregunta a la sociedad, ¿usted cree que va a ganar el hospitalismo? La gran mayoría dice que no, que no va a ganar. Podría ganar, sí. Esa pregunta y esa respuesta no significa que va a perder, pero es lo que la mayoría de la sociedad cree. Ahora, a su criterio, Rubier, y ya lo llevo a la provincia de Buenos Aires, bajamos un poquito el plano nacional y voy a la provincia de Buenos Aires. ¿Viene más tranquilo para María Eugenia Vidal la elección de la provincia de Buenos Aires, todavía al no tener un contrincante definido, quién la va a enfrentar, o ella corre el arrastre negativo que puede tener la elección de Mauricio Macri? No, hay un arrastre, sí. Porque la elección es simultánea. Hay un arrastre, o sea, Vidal no tiene posibilidades, como han tenido otras provincias, de poder competir en forma individual, separado. Igual, y ese es como le ha ido al radicalismo, sobre todo al radicalismo que es más fuerte en los territorios, como le están yendo a las elecciones, ¿no? O sea que Vidal va a tener que ir teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires la diferencia es mayor que el promedio, o sea, la diferencia entre el primero y el segundo es mayor que el promedio. Vidal no tiene más remedio que ir al corte de boletas. O sea, lo que ya pasó en el 2015, diría que tiene que pasar en mayor proporción, aparentemente, hasta ahora, tendría que pasar en mayor proporción ahora que lo que pasó en el 2015. Pero igual que el 2015 tiene que ir a un corte de boletas. Y bueno, esa será su estrategia de campaña. Habrá que ver cómo lo hace, pero si no, el hecho de que Macri tire para abajo su candidatura, la pone a ella y a varios de los intendentes de Cambiemos lo ponen en situación de peligro de perder la elección. Una pregunta que puede responderse mañana, pero que se la tiro hoy a usted, Rubier. Mañana se reúne, bueno, la mesa chica de Alternativa Federal, Chiaretti, Massa, Urtubey y Pichetto, más Lavagna, más Stolbizer, más Lipschitz. Bueno, hipotéticamente, el elemento fundamental, por lo menos por lo que lo planteó hoy después de la reunión con Mauricio Macri y Schiaretti, es la necesidad, él sigue manteniendo el pedido de que haya una compulsa interna para definir quién es el candidato, porque ya está anotado inicialmente con mayor firmeza Urtubey. Massa dice que va a ser candidato, más allá de este escoqueteo que tiene con el kirchnerismo, con Unidad Ciudadana. Digo, si mañana Lavagna dice que está dispuesto a competir en las primarias, cosa que vino rechazando, también empieza a aclarar todo lo que puede ser la tercera fuerza que va a disputar las próximas elecciones. No entendí la última parte de la pregunta. Si mañana Lavagna dice, yo estoy dispuesto a competir en las primarias, ¿eso cierra la puerta al coqueteo de Massa con Unidad Ciudadana, o esto va a haber que esperar un tiempo más para que Massa defina qué va a ser? A ver, mire, no sé, porque la verdad es que Massa está en una situación de duplicidad y de ambigüedad. No sé finalmente qué va a decir. Lo que podemos decir así a grosso modo es que Massa en una interna contra Lavagna, por razones que tienen que ver con el grado de conocimiento, por la experiencia electoral que Massa tiene y demás, yo pienso que sus posibilidades son favorables. Son favorables dentro de una interna, en las PASO, digamos, ¿no? Frente a Lavagna. Son favorables. La otra alternativa es lo que se hablaba de un Massa candidato a gobernador, pero por la Unidad Ciudadana. O sea, por este frente patriótico, digamos, que encabeza hoy Alberto Fernández. Bueno, no sé cuál va a ser el camino que va a tomar. Me parece que está dudando entre ambas cosas. Está en la duda. No tiene definido el panorama. Me parece que el panorama se va a definir entre esta noche, que creo que cenan los cuatro dirigentes que formaron primariamente, digamos, inauguralmente el peronismo alternativo, el peronismo federal. Y mañana creo que, como te dijo bien, es la reunión ampliada. Yo creo que entre esta noche y mañana se va a definir la situación de Massa, que después conoceremos. Pero Massa hoy está en condiciones de poder competir en el NASPASO con posibilidades, sin duda. Bien. Rubier, gracias por estar con nosotros para poder analizar esta movida que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cómo repercute en todo el arco político. Que va a ir a muy bien. Ricardo Rubier, analista político acá, con nosotros, en punto de referencia. Tiene mucho más años que nosotros, punto. Entonces, creo que haría bien reflexionar de por qué dice esas cosas. Volviendo a los personalismos, sí. Y en esto tiene mucho que ver, para mí, la lógica de los medios de comunicación. No es solamente Internet. Antes, hasta los 80 había cuatro. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales Aires Provincia. Entre todos, podemos más. 22, 29 minutos. El martes 28 de mayo, en la cúpula del CSK, con la participación de Dante Sica, Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Santiago Bausilli, Secretario de Finanzas y Juan Paso, Superintendente de Seguros de la Nación. Se realizará la Conferencia Internacional de Seguros como antesala de la 46 ABA, Asamblea General de la Geneva Association, de Sintank de Seguros Líder a nivel mundial que por primera vez se reúne en nuestro país. La conferencia se reunirá a representantes claves del sector asegurador y tendrá una ambiciosa agenda vinculada al presente y futuro de la industria del seguro y a la consolidación de la cultura aseguradora en la sociedad. Les cuento que la Cámara Nacional Electoral extendió hasta el 29 de mayo el plazo para que la ciudadanía verifique sus datos personales en el padrón provisorio y realice reclamos en caso de que hubiera errores. Las consultas pueden realizarse a través del sitio web www.padron.gov.ar o telefónicamente al 0800-999-7237. El plazo original vencía este sábado. Lo concreto es que la decisión de extender hasta el 29, el periodo de consulta, se dio luego que recibieran un importante número de reclamos de chicos menores a 18, entre menores a 20 y 18 años, es decir, los más chicos que figurarían en el padrón, que no figuraron para estas elecciones. Entonces, como este reclamo solo salta a partir, o por lo menos la posibilidad de este reclamo y de corregir esta situación salta a partir de la concreción del reclamo porque no es automático la posibilidad de poder incorporarlos al padrón, extendieron este plazo para que aquellos jóvenes que tengan intención de votar y que no se encuentran en el padrón provisorio puedan realizar el reclamo. Así que les vuelvo a comentar que hasta el 29 de mayo va a haber tiempo para realizar los reclamos sobre datos personales en el padrón. Esto incluye, más allá de la dirección que pueden tener, el número de documentos o el tipo de documento con el que están registrados, también la posibilidad de, en este caso, de los chicos menores que no, y que están en condiciones de votar, que están en condiciones de votar por primera vez, que no estén registrados, están en condiciones de realizar el reclamo para ser incorporados en el padrón final de votación. 22, 31 minutos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomestis. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. ¡Sale! 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 Salí de los extremos. Busca un punto de referencia. Conduce Farage Cabral. Un punto de referencia. 22, 33 minutos. Este es el momento en el que en punto de referencia se cruzan la política y la literatura. El punto, el momento en el que la cultura dice presente y la interpretación de un acontecimiento, de un hecho, de un relato, de un libro, también está con nosotros. Este es el momento de Juan Cabral. Bueno, voy a hablar de un referente bastante golpeado de la literatura uruguaya, que es Mario Benetti. Un crioplatense latinoamericana. Sí, es golpeado porque se critica su poesía, sobre todo en tanto forzada, de cursi, de simple, e incluso, hasta se podría decir, de grasa. La parte crítica. Y cuando todos estos calificativos, un poco, y solo un poco, injustos, aparecen, no se me ocurre otra cosa que pensar en un famoso poema de Mario Benetti, que es táctica de estrategia, que dice algo así como mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Y me da un poco de pudor, incluso a mí mismo pensar en la inocencia del romanticismo. Pero también tiene otros poemas, algunos dedicados a la burocracia uruguaya, que son bastante entretenidos y menos conocidos, agrupados en un libro que publicó a mediados de la década del 50, que es Poemas de la Oficina. Y estos libros, estos poemas, son los que lo pusieron en la órbita de la literatura rioplatense y le dieron su primer lugar. Pero también después siguió en la literatura, en la poesía, y algunos de sus poemas son casi incluso graciosos, bastante entretenidos. Uno, por ejemplo, que se llama Los Pitucos, Benetti le enseña a su hijo cómo comportarse con la gente bien uruguaya, y le escribe tú, déjalos pasar, son de otra raza, admíralos, toléralos, apláudelos, escúpelos, tírales caramelos, cualquier cosa. También escribió novelas, Benetti, y una de sus más reconocidas es Gracias por el Fuego, una historia linda, de amor, de un descorazonado montevideo. El cinismo del personaje, lo ligera de la prosa de Benetti, lo hacen un libro liviano para leer un verano, con la gratificación de tener un gran final, virtud que Benetti sabe atentar y que tal vez sea su recurso más preciado. Pero las obras que más me marcaron en el uruguayo se encuentran en un libro de obras completas que se llaman Damios, y son dos historias, en realidad, que son una, que se comparten, porque ambas están marcadas por la tragedia, y con dos imágenes que me marcaron como joven adolescente, y ambas en el marco sombrío de la post-dictadura uruguaya, o eso quedó en mi recuerdo, y me gusta mantener en fiel esa sensación, aunque tal vez no sea la correcta. La primera, la de una pareja de la que sus vínculos más cercanos, su vínculo y sus vínculos más cercanos, se asombran de que haya algo en común, de que tengan algo en común entre ellos, y básicamente el misterio se resuelve cuando uno de sus amigos se entera que ambos tenían mutilados sus órganos reproductores, y la segunda, que en realidad ya no recuerdo si son los mismos protagonistas o otros, mueren en un accidente de tránsito por el azar, básicamente, porque acceden que un tercero bastante autoritario e imperativo los lleve en su auto o de una forma, conocen que es un desquiciado manejando por las rutas desérticas del interior de Uruguay, bueno, también en un accidente en el que ambos mueren, todos rasgos de una opresión sin medida, tal vez una de las primeras huellas que me dio la literatura de lo que es la maldad, e incluso la injusticia que rodea al ser humano. Pero siempre, y siempre, voy a recordar a Benedetti, y es la imagen que me marcó de él por sus poquitos minutos en la película de Eliseo Zubiela, El oscuro del corazón, donde recita uno de sus poemas en alemán, y porque lo que tiene Benedetti, que más allá de sus trivialidades, el humor, la justicia, hay sentimientos un poco más profundos y nobles en su obra que valen la pena transformar, profundizar y también, tal vez, incluso cuestionar. Por eso, la columna de hoy es Mario Benedetti. Palabra, palabra de Juan Cabral. ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras del Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entírate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad, te quiere ver crecer. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino, ¿eh? Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? Hermoso. ¿Sí? ¿Usted vio a un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen, que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credit Copa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Tenés Credit Copa? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Copa Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. Movistar presenta su ciclo de charlas abiertas a todo público donde se abordarán distintas temáticas tales como la forma de mirar contenidos, Big Data, Inteligencia Artificial, entre otras. Este ciclo se enmarca en el contexto de la muestra que se exhibe en la Fundación Telefónica Movistar, conectados a una mirada de la tecnología que nos acerca, que invita a recorrer de manera lúdica y creativa los desafíos que conllevan a los actuales sistemas de comunicación. En esta ocasión se presentará a la charla la nueva manera de mirar contenidos que abordará las nuevas ofertas, demandas y consumos que hoy en día se pueden visibilizar en la cultura digital. En el marco del 141 aniversario del Banco Ciudad ofrece a sus clientes descuentos hasta el 40% y cuotas sin interés en shoppings, tiendas de indumentaria y artículos deportivos, así como promociones especiales en su nuevo marketplace, Tienda Ciudad. Las promociones estuvieron disponibles ayer y hoy para las compras realizadas en los shoppings Galería Pacífico, Recoleta, el Solar de Botoshopping, que tuvieron descuentos del 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, con tarjetas de crédito. Asimismo, del 22 al 24 de mayo, en las tiendas de indumentaria deportiva, Talk Center, Dexter, Mobile Dexter, se aplicará también un descuento del 30% y hasta 6 cuotas sin interés. En esos mismos días, también habrá un descuento del 40% y hasta 6 cuotas en locales seleccionados, como Blaque, Porzay, Desiderata, Prototype, Coziuco, Grimolde, Timberlake, Yamur, Lamartina, Ver y Plum. 22.41 minutos, bueno, cuando abrimos el programa y planteamos los temas de la jornada, uno de los datos fundamentales fue el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner el sábado pasado, del anuncio de la candidatura de Alberto Fernández como presidente y de ella como vice y que el cimbronazo que esto, de alguna forma, en términos políticos produjo. La idea ahora es también con los amigos de la casa, que es Fabiana Mico, es poder leer esto desde el plano económico, qué puede significar y cómo está siendo leído, por lo menos en esta primera etapa, en estos días, en estas primeras horas, esta fórmula y todo lo que viene en el plano político. Por eso estamos en contacto con él, con Fabiana Mico, profesor de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y de la Universidad de San Martín. Fabián, buenas noches. Farach, que hablarte, saluda. Buenas noches, ¿cómo te va? Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias. ¿Cuál es la lectura? ¿Qué lectura? ¿Cómo viste esto el sábado? Te escucho, lamentablemente, muy bajo. A ver, ¿cómo viste? Cuando escuchaste el sábado, ¿viste el video de Cristina Fernández o leíste las repercusiones o leíste un resumen? Vaya uno a saber que uno puede hacer un sábado de la mañana o el momento del día. ¿Qué impresión, desde tu expertise, político, económico, desde tu visión, qué es lo que te llevó a leer en términos de situación este anuncio, Fabián? Mirá, a mí, francamente, como a todos, la sorpresa primero, ¿no? Una movida no esperada, digamos. Muchos de mis amigos, o gran parte de mis amigos, incluso los que no son próximos a la expresidenta, lo evaluaron como una movida muy inteligente en términos políticos electorales. A mí me da dos sensaciones, que soy franco y te doy por ahí una intuición más política, que no es mi, digamos, mi fuerte. Me da la sensación que, obviamente, que esto tiene una intención también electoral en términos de ampliación, como ha leído todo el mundo, me parece que es correcto, de ampliación de la base de sustentación de la propuesta, que sigue teniendo para mí como centro a Cristina. Pero está también, me parece, pensado hacia el futuro en dos aspectos. Uno, más personal de Cristina, muchos de sus allegados más directos te cuentan que, digamos, que la expresidenta no tenía intenciones de, digamos, de asumir este compromiso de nuevo, por distintos motivos le pesaba sustancialmente, y esto es como una fórmula de compromiso para no asumir el, digamos, todo el peso de la responsabilidad, pero al mismo tiempo no despegarse de la posibilidad de incidir electoralmente, digamos, porque si ella se retira por completo de la fórmula, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Y el otro aspecto que te decía hacia adelante es el tema de la gobernabilidad. Evidentemente esto está pensado también en el sentido de que Alberto Fernández puede ser un tipo con características adecuadas pensando en la etapa que se viene donde va a haber un fragor de negociación en todos los frentes muy álgido, ¿no? Donde se va a necesitar mucha negociación, digamos, porque la situación es muy complicada y bueno, se va a necesitar efectivamente mucha negociación y es una persona en ese sentido indicada. Eso digo del lado político. Del lado económico hay un efecto de corto plazo y uno de más largo plazo. El de corto plazo evidentemente si es que tiene algún efecto, si es que este anuncio tiene algún efecto y yo esto no lo diría de manera tajante, es un efecto benéfico en el sentido de que estaría eliminando algunos elementos de incertidumbre que no estaban digamos tan cantados, digamos, a nadie se le ocurre pensar que Cristina Fernández iba a plantear un default de la deuda, digamos, pero bueno, ahora hay un candidato que dice explícitamente que Argentina no va a defaultear. Entonces, en ese sentido, un candidato aparte con posibilidades reales, en ese sentido podría agregar un efecto de corto plazo, pero a mí me parece más importante y esto me parece que tiene menos que ver con el anuncio de la fórmula, cierta sensación de estabilidad que se generó en estos últimos 15 días tiene mucho más que ver con el hecho de que el fondo hizo concesiones para que el gobierno pudiera intervenir de otra manera y eso consiguió generar una cierta calma cambiaria y financiera que antecede al tema del anuncio de la fórmula. Y por último, el tema de largo plazo es ahí una completa, digamos, un signo de pregunta francamente, esto lo digo con franqueza porque hay mucho de los discursos del propio Alberto Fernández y de supuestos economistas de su equipo, digo supuestos economistas de su equipo porque, viste cómo es esto, es como que el equipo de economistas que habla ahora no necesariamente va a ser el equipo que forme el Ministerio de Economía si esta fórmula se consagra electoralmente. Puede que sí, puede que algunos, puede que otros no. Y ahí el temor es que hay una, una puede haber, digamos, y esto es un temor muy personal, una lectura errónea de lo que pasó en el comienzo del primer gobierno kirchnerista. ¿En qué sentido lo digo? Esa historia de los superávit gemelos. Viste que Alberto Fernández y mucha gente hace un elogio del primer gobierno de Kirchner basado en ese elogio fundamentalmente en que el gobierno ostentó prácticamente durante casi todo su mandato superávit fiscal primario y superávit externo. y entonces ahora hay una especie de, digamos, de revival de esa idea, ¿no? Y eso es peligroso para mí, ¿por qué? Porque gran parte de esos resultados, superávit fiscal, superávit externo, son resultados, no son objetivos de política. son en buena medida resultados estructurales que los gobiernos muchas veces no consiguen controlar, ¿no es cierto? Entonces, Argentina tenía un superávit externo porque venía de una crisis fenomenal que había bajado muchísimo las importaciones, cosa que está ocurriendo ahora, dicho de paso. Entonces, cuando la economía empieza a crecer, necesariamente ese superávit tiende a agotarse. Esta es la historia argentina de los últimos 100 años. Es decir, no es que el gobierno está haciendo algo mal cuando eso ocurre, es un resultado normal del funcionamiento de la economía argentina. Alguien me puede decir, el gobierno puede tomar medidas de corto y de largo plazo para en el corto aliviar ese problema y en el largo tratar de solucionarlo. Sí, se puede, pero el resultado normal del funcionamiento de la economía es ese. Y en términos fiscales es muy parecido a lo que te estoy diciendo, es análogo. ¿Por qué? Porque en todas las recuperaciones económicas rápidas, incluso al comienzo de la convertibilidad pasó lo mismo, vos pasás a tener superávit fiscal, gastando mucho, ¿entendés? no bajando el gasto público, sino gastando mucho, porque se ponen en marcha un conjunto de condiciones que no van todas conectadas, pero por ejemplo, suben los salarios reales, aumenta el nivel de actividad económica, muchos sectores que estaban en la informalidad empiezan a formalizarse, y la recaudación empieza a crecer más que la actividad. Entonces vos tenés una tendencia a que aún cuando el gasto público esté creciendo, el superávit, el resultado fiscal te mejora, pero te mejora creciendo, justamente. No, entonces ahí, digo, mi temor es que en este contexto, donde vos tenés casi equilibrio primario, tenés un pequeño déficit todavía, si la intención de alcanzar, de mantener el equilibrio fiscal va a ser ajustando el gasto, probablemente te quedes en una situación sin salida, pero el aumento del gasto puede llegar a implicar que vos tengas que tener más déficit en el corto plazo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿me entendés? Son las cosas que uno se queda, por así decir, preocupado porque las situaciones son diferentes, ¿no? Ahora, lo que está claro también, por lo menos de las palabras que surgen más allá de las entrevistas que fue dando, de las respuestas que hubo heredado en estas últimas horas Alberto Fernández, del mensaje de Cristina Fernández de Kirchner, es que no hay mucho, es decir, no va a ser sencillo cambiar el contexto actual, digo, acá se han tomado decisiones, hay endeudamiento, hay un montón de cosas que, del mensaje que surge, que lo que se viene son etapas duras, digo, quien puede ver de una manera distinta esto, me parece que se está equivocando. No, totalmente, lo que pasa es que bueno, ahí en esa etapa dura siempre, siempre, yo sigo convencido de que aún en esa etapa dura que es una etapa de mayores restricciones, siempre hay un campo para intervenciones de política económica diferentes, ¿no es cierto? mi opinión es que es mejor la alternativa de esta, obviamente, que está planteando en primer lugar Fernández con su equipo, incluso con otra gente que él mismo dice que podría integrar una oposición todavía más amplia, es mucho mejor que lo que está haciendo el macrismo, digamos, y el pro, obviamente que es mucho mejor, te quiero decir que aún en ese marco uno puede diferenciar, la política tiene un rol, una eficacia a la política económica bastante diferente, aunque más no sea, mirá lo que te digo, aunque más no sea para minimizar los daños, acá hay mucho daño que ocurrió con el gobierno del PRO, cambiemos, muchos daños que no son producto del acuerdo con el fondo ni de la deuda, son producto de desastre que han hecho ellos, qué sé yo, los recortes te voy a poner un ejemplo, dos ejemplos rápidos, los recortes en el presupuesto de ciencia y tecnología en términos presupuestarios significan poco y nada, en términos de largo plazo es un desastre, ¿entendés? Entonces eso es innecesario, digamos, hay muchas cosas que, bueno, y después está el otro punto que ahí sí es más complejo, pero yo creo que es un punto de debate más de sintonía fina, pero crucial, que es cómo se va a encarar la negociación con este fondo monetario en este contexto actual con las experiencias que hay en el mundo de la periferia, tipo Grecia, tipo Portugal, tipo Ucrania, ¿no? Donde los experimentos más ortodoxos del fondo han dado tragedias y hay otras cosas que han funcionado un poco mejor, o sea que ¿a qué voy con esto? Que dentro de ese estrecho desfiladero hay todavía una eficacia y una opción de política mejor que otra, digamos, no sé si se entiende. Está clarísimo, Javier. Pero, a ver, la última y con los tiempos que tenemos y con exigiendo o por lo menos pidiéndote ese poder de síntesis que vos haces alarde cuando hablas de economía, vos formaste parte y recuerdo cuando empezamos a hablar formabas parte de un grupo de economistas heterodoxos en algún momento estés identificado con la Gran Macro participaste de todo ese movimiento luego no digo, hoy desde tu heterodoxia económica ¿qué futuro qué tendrían que ser cuáles tendrían que ser las primeras medidas que podría llegar a tomar un gobierno distinto al de Mauricio Macri? Bueno, a mí me parece una clave que el gobierno de Macri si vos lo mirás se fue deslizando en el último tiempo pero con mucha timidez una clave es usar más plenamente los mecanismos de intervención en el mercado cambiario para asegurar la estabilidad cambiaria la estabilidad cambiaria hoy es uno de los factores cruciales para bajar la inflación que provoca la pobreza que está aumentando digamos ese es uno de los primeros elementos y eso se puede hacer yo considero que se puede hacer con bastante eficacia el segundo elemento que esto es obvio pero hay que hacerlo hay que parar el aumento de tarifas y hay que desdolarizar las tarifas públicas y ahí hay que hacer toda una revisión porque vos fijate que en el discurso del gobierno actual el aumento de tarifas estaba vinculado al aumento de las inversiones bueno hay que ver si estos tipos estuvieron invirtiendo y si no estuvieron invirtiendo ¿por qué? hay que revisar todo eso y después el cuarto aspecto que a mí me parece el tercer aspecto digamos que me parece que eso es crucial la negociación con el fondo es la cuestión fiscal digamos ahí hay que hacer un replanteo me parece a mí de esta política política de déficit cero en la cual o hay que salirse de esa política de déficit cero o en todo caso como solución negociada ya que estamos dentro del fondo y tenemos toda la problemática que tenemos replantear el horizonte del déficit cero de acá a tres años digamos me parece que esas tres cuestiones son muy básicas y muy iniciales para un gobierno que pretenda digamos recomponer un poco la normalidad económica un poco el crecimiento económico bajar la inflación desacelerar la inflación y de ahí discutir qué hacemos con el otro problema que es el problema de la deuda Fabián gracias como siempre no, gracias a ustedes Fabián Amico profesor de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y de la Universidad de San Martín economista acá con nosotros en punto de referencia ICBC Comercio Exterior la potencia para hacer del mundo su negocio porque somos los únicos que realizamos misiones comerciales enfocadas en sus necesidades porque tenemos ICBC Multipay Comercio Exterior la mejor plataforma multimoneda paperless y mobile del mercado conozca más en comex.icbc.com.ar ICBC es una sociedad anónima bajo la ley argentina sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas los hogares las empresas y las ciudades Telecom Argentina El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el Estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje WART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego Entre Todos podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre Todos Podemos Más 22.59 minutos Estamos en punto de referencia en este momento Juan Curuché Presidente del Banco Provincia asumió como Presidente del Consejo Directivo hasta el 2020 en la sesión en la que existieron el Presidente del Banco Europeo de Inversiones Warmer Hoyer el Presidente de ICO José Carlos García de Quevedo y la Ministra de Industria Comercio y Turismo de España María Reyes Maroto además directivos de entidades de fomento y especialistas que analizan el futuro del sector Curuché destacó al término del encuentro es un orgullo ocupar la presidencia de Alide porque estoy convencido de que el desarrollo de nuestra región debe ser uno de nuestros proyectos y uno de nuestros objetivos centrales el Consejo Directivo es el órgano que conduce y orienta las actividades de Alide 22.59 minutos que rápido pasó la hora hablamos con Ricardo Rubier y el análisis político sobre lo que viene en materia electoral del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner la candidatura a presidente de Alberto Fernández la vicepresidencia de CFK que pasa en Alternativa Federal como continúa la historia en Cambiemos luego hablamos con un economista amigo de la casa heterodoxo que es lo que lee con respecto a lo que puede hacer o en qué puede cambiar un gobierno con Alberto Fernández como presidente con Cristina Fernández como otra cabeza visible o como la cabeza visible de esa fuerza qué cosas distintas pueden llegar a haber y así llegamos hasta la hora a ver cómo continúa el tiempo cómo viene la cosa bueno según el Servicio Meteorológico Nacional en la hora que resta para el martes tenemos lluvias aisladas para el día de mañana 14 y 16 la mínima la madrugada también con lluvias aisladas cielo nublado para el resto del día el jueves 12 y la mínima 18 la máxima cielo algo nublado por la tarde después nublado todo el día y recién el viernes cielo despejado por la mañana y la madrugada y tarde noche ligeramente nublado mínimas de 12 y 19 grados Gerardo subieron la operación técnica Valderia Botarelli en la producción general acá en la mesa conmigo Juan Cabral nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes acuérdense que el sábado feriado 25 de mayo honrar la patria recuerden que el miércoles que viene el miércoles que viene hay paro así que nosotros igual antes de eso vamos a estar acá chau punto de referencia fue una realización de El Tablero Producciones de El Tablero Producciones de El Tablero Producciones de El Tablero Producciones el tablero Gracias por ver el video.